¡Oh, lo ve! Me morí a la virga, güey. Bien. Que no se quita, güey, esta morra. Bien, milita por seis. Mira nada más. Que mal le subimos, güey. ¿Cuál de estas puertas es la correcta? ¿Estás bien? Sí. Verga. Bueno, esta no era la correcta. 00314. Ay, gracias, huele a mucho texto. Así es, bro. A ver si aquí hay alguna pista. ¡Ah! 550133. Para pasarla bien, llama Stacy. 55-01-33. Los baños del Soriana. Se pasan de verga. Quítate la verga de ahí. ¡Ay! La cagué. A un lado, mamacita. Nah, pendejo. Ya había pasado por aquí, güey. Me norteé todo. Ya desperdicé una pinche bala diokis. Otra pinche trapa que tengo que destruir. Y otra bala que tengo que gastar. Chinga tu madre. ¿Qué te vino a la verga? Está bueno, Dina. ¿Qué te lo cico? ¿Esto qué? No, nada más era... Es lo mismo. No voy a gastar más cosas. Voy a muchas trampas, cabrón. Ya. ¡Dete, Dina! Madre, güey. Más trampas, más trampas. Cuidado. Sí, sí, sí. ¡Dame chinga tu madre, güey! Sí, le di, perro. Ayúdame, Dina. Ponme el pinche pie para pasarme. Ah, no, no se puede, güey. Me están dando mucha munición, muchos recursos y eso no dura nada chido. Me están dando más munición. Ah, munición todavía. Ya tengo completo todo lo del rifle. ¿Qué es eso? Es ella. Y Dina tiene hasta muerta como Juanito. ¿Estás segura? Sí. Supongo que el universo la quería muerta. No, mucho texto otra vez, mucho texto. No, bro. Ya quiero que lo que tenga que aparecer, que ya aparezca. Al suelo. ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sean! ¡No! ¡Ah, chingar tu madre! ¡Futa! ¡Ah! ¡Verga! Por jugarle al verga. ¡Dios! ¡Todos están muertos! ¡Están buscadas! ¡Ahí, ahí! ¡Futa! ¡Maldita sea! ¡Vamos con él! Si vas a matarte, hazlo de una vez. Si tienes el descargo. ¡Dónde de pendeja! ¡Carajo, Eli! ¡Ahí! ¡A la verga! ¿Dónde están? ¡Eli! ¡Vamos! ¡Ah! Están arriba las... ¡Eli! ¡Adelante! ¡No! ¡Carajo! ¡Eli! ¡Vamos! ¡Me jodiste! ¡Vamos a la verga! ¡Ay! ¡Corre la hija de tu puta madre! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Dina! ¡Hay que correr! ¡Intrusos! ¡Por aquí! ¡Están con los escars! ¡No lo sé! ¡Sólo dispara! ¡Seguir! ¡Desagámonos de ellos! ¡Ah! ¡Corre, Eli! ¡Adelante! ¡No! ¡Ah! ¡Dina! ¡Muy bien! ¡Funcionará por ahora! ¡Continúa! ¡No mamis! ¡Eli! ¡Máscara! ¡Revisen toda la estación! ¡Maldita sea! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay que matarlos a todos! ¡Tingata madre! ¡A la izquierda! ¡No! ¡De puta madre! ¡Me quedé viendo cómo se nos comieron a ellos, güey! ¡Me terminaron comiendo a mí! ¡Creamos que estamos viendo! ¡¡Con precaución! ¡Pero que estamos viendo! ¡Porque! ¡Hejeje! ¡Ahhh! Madre. ¡Las intrusas están aquí! ¡Son demasiados! ¡Retirados! ¡Retirados! ¡Las intrusas! ¡Las intrusas! ¡Las intrusas! ¡Las intrusas! ¡Cuidado! ¡No, la garota! ¡Claro! ¡Las intrusas! ¡Las intrusas! ¡Las intrusas! ¡Las intrusas! ¡Las intrusas! ¡Las intrusas! Bien. No deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo. Toma lo que puedas. Hace rato no podía, ahora sí. Vergas. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Jules. No, güey, mucho texto. Bueno, vamos a leer. Qué bonita se ve el arma. Qué bonita se ve el arma, compa. Qué bonita, qué bonita. Me quedó. Se baja, ¿por qué? ¿Cómo era, güey? Hace poco lo había columpiado con madre. Ya. Ya, ya, ya. Ya me acordé, ya me acordé. Vámonos. Bueno, a ver si Dina lo logra, si no, ni modo. Ya para deshacernos de ella porque estorba mucho. Ah, pavosas. ¿Cómo no lo vieron desde abajo? Como... D, V... ¿Y ahora qué hacemos, Dina? Ah, no había visto la puerta. Qué pedo. Bien hecho, Dina. Bien hecho, Dina. Viste la puerta y me dijiste que ahí estaba. Gracias. Dina. 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 Dina.